El taekwondo es un arte marcial coreano, su práctica regular proporciona un desarrollo armonioso, resistencia y una agilidad máxima. En nuestra ciudad brinda clases el instructor Marcelo Ríos, perteneciente a la Escuela Tedgardo Villanueva VII Dan. Actualmente preparador y director de coach de la selección argentina de taekwondo. Dicho deporte recibe apoyo de la Subsecretaría de Deportes y Recreación. Hoy estuvimos con él, que nos cuenta sobre un encuentro que se desarrolló días atrás en Maipú, donde alumnos suyos rindieron examen. Buenas tardes, ante todo muchas gracias. Yo soy Marcelo Ríos, soy instructor de taekwondo acá en Maipú. Tengo escuelas funcionando tanto acá en Guido, en La Bardeña y en Madariaga. Pertenece a la Escuela del Maestro Edgardo Villanueva VII Dan, actualmente preparador y director de coach de la selección argentina de taekwondo. Este fin de semana, el 20 precisamente, tuvimos un encuentro acá en Maipú donde contamos con la presencia de él. En el cual se rindieron exámenes los chicos de mi escuela. De ellas estuvieron presentes todas, ya sea de Guido, La Bardeña, Maipú y Madariaga. Hubo alrededor de 25 exámenes con resultados altamente satisfactorios. Es más, tuvieron destacada actuación dos chicas, tanto una de La Bardeña como una de acá, Maipú. Mía Eritier, logrando una doble categoría. Y la chica Lucía Subiarrain, de La Bardeña, también fue premiada con una doble categoría por el maestro. Lo que a mí en realidad me enorgullece mucho porque yo que ando por muchos lados no tengo la posibilidad. No veo, mejor dicho, esas menciones en otros lugares. A mí ya es la segunda vez que me toca y casualmente con estas dos nenas. Lo cual es muy bueno, muy satisfactorio para la escuela también. Yo estuve el viernes, el sábado, perdón, 19 en la ciudad de Dolores, donde se rindieron 50 exámenes. Con un muy buen nivel también. Y el domingo, después de salir de acá de Maipú, fui a Pinamar, donde dos escuelas más de nuestra línea también rindieron exámenes. Alrededor de 50 alumnos más. Y se mantiene un nivel muy parejo entre todos los instructores que pertenecemos a la línea de Sabón Villanueva. Como objetivo fundamental nos queda el 23 de octubre un panamericano, un torneo panamericano que se realiza en la ciudad de Paraguay, Asunción. Donde pensamos estar representando a nuestra localidad con las distintas escuelas que tengo en dicho evento. Y bueno, para esto estamos tratando de recaudar fondos, ya sea con un encuentro comunitario o por ahí realizando rifas chicas. Que todo lo que se junte va a ser para poder solventar los gastos que este encuentro genere. Nosotros mantenemos, o sea, yo entreno chiquitos desde 4 o 5 años hasta adultos. Todas las edades son bienvenidas a la escuela. Y solamente van a participar aquellos que realmente estén en condiciones. Voy a hacer un preselectivo. Aquellos que estén en condiciones y cumplen los requisitos mínimos como para poder salir. En realidad el viaje tiene un costo importante. Entonces, bueno, la idea es llevar gente que realmente esté bien entrenada y capacitada como para poder participar, ¿verdad? Yo creo que la delegación estará compuesta por 4 o 5 de cada localidad. O sea, llegaré a una delegación de 15 más o menos competidores. 10. Bueno, y con el tema de la organización de los eventos lo estamos organizando entre nosotros mismos, con los padres. Estamos viendo a ver cómo podemos hacer, qué fecha tenemos tentativa como para organizarlo. Y bueno, estamos en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!